Te conozco Te conozco cuando ríes de tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la vital Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas al amar Dime si él te conoce la vital Dime si él te ama la vital De lo que te amaste loco Que dejaste libertad Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar Imagina esas charlas que me oloran de hablar Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar Dime si él te conoce la vital Dime si él te conoce la vital Dime si él te ama 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 la vital Verde rosa Nada más te dije una mentira O te inventé un chantaje Las nubes grises también Forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Viste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez cuando los besos fueron El motor de arranque que encendió la luz Y hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo de esto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Viste tú Señor del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy Y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Sigo un culpable aquí Sigo un culpable aquí Sigo un culpable aquí Fuiste tú Así se disfraza el amor para su conveniencia Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo de esto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fues de tú Fues de tú Que fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque que encendió la luz Que se desaparece Si se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo de esto cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fues de tú ¡Gaby Moreno! ¡Gaby Moreno! Muchas gracias ¡Galamos maletas! Eran las diez de la noche Pilotea dominada Era mi taxi un Volkswagen Del año sesenta y ocho Era un día de esos malos Donde no hubo un pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa Llevaba minifalda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Y tras el retrovisor decía De que me marcaba en su espalda Y de que caballero Yo vi un poco más Y de que caballero Eran las diez con cuarenta Se exhalaba el record Me dijo Me llamó Norma Y cruzaba la pierna sacó un cigarro algo extraño de esos que te dan risa le ofrecí fuego de frisa y me temblaba la mano le pregunté por quien llora y me dijo por un tipo que se cree que por rico puede venir a engañarme no caiga usted por amores debe de levantarse cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse y me sorprende ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una nama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de gana? me pregunté lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha es de clase muy sencilla lo sé por su pacha me sonrella en el espejo y se sentaba de lado yo estaba idiotizado con el espejo entañado me dijo dobla en la esquina iremos hasta mi casa después de un par de piscos agüero veremos qué es lo que pasa para qué describir lo que hicimos en la alfombra si basta con resumir que le besé hasta la sombra no se sienta usted tan sola sufre aunque no es lo mismo mi mujer y mi horario han abierto un abismo como si sufren los ganos de las clases sociales usted sufre en su mansión yo sufro en los arrabales me dijo vente conmigo que sepa no estoy sola se hizo en el pelo una cola fuimos al bar donde estaba entramos precisamente la abrazaba una chica mira si es grande el destino y esta ciudad es chica si ustedes sabían que era mi mujer como no me habían dicho antes era mi mujer lo que hace un taxista seduciendo a la vida lo que hace un taxista construyendo una herida lo que hace un taxista cuando un caballero coincide con su mujer en horario y espero me pregunté desde aquella noche ellos juegan a engañarnos se ven en el mismo bar y aquí entre nos y la rubia para el taxi siempre a las 10 y en el mismo gracias 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 Ricardo, Ricardo Arcona Nuestra primera figura de España Del Kama Sutra Me gusta eso Y burlábamos la ley de gravedad Intentábamos de todo sin preguntas Y mentíamos con toda honestidad No había reloj ni presupuesto La piel lo que teníamos puesto Y nos bastaba Besos y cruzar por desayuno Sudor, gimnasia y piel para cenar Como sapiens en pleno siglo XXI Trogloditas del amor al natural Se nos cedió en fideicomiso Por unos días el paraíso Para los dos Cabernicolás Eso fuimos Sin patria, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos bastaba Bien sabe Dios que nos gustaba Vivir así Cabernicolás Eso fuimos Dando diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido Quién sabe si era permitido Vivir así Yo te decía belleza Yo era el flaco Jamás memorizamos apellidos Sutil veneno tan afrodisiaco No depender de ningún sustantivo Jamás hablamos del futuro Solo el presente era seguro El resto humo Eso fuimos Eso fuimos Sin patria, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos bastaba Bien sabe Dios que nos gustaba Vivir así Cabernicolás Eso fuimos Tanto diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido Quién sabe si era permitido Vivir así Yo te decía belleza Yo era el flaco Y mentíamos Con toda honestidad Vamos a hacer una canción Que tiene mucho que ver Con este lugar Ustedes aprendieron A ver la vida Más o menos Como eso ¿Sí? Tiene mucho que ver Con el mar Con estar tranquilo Listo Listo Tiene mucho que ver Y una guitarra vieja ¿Quién dice no? Lo poco que tengo es tan poco Que es también pa' ti El humo de la cafetera Es cuadro de escuadro Es cuadro de escuadro Es cuadro surrealista es falso Tu risa que trae primavera Aunque el tiempo de escuadro Aunque el tiempo de escuadro Tengo de escuadro Tengo la noticia 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 ¡Gracias! 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 El problema no es quererte ¡Y sé! ¡Gracias! ¡Gracias estamos vivos! ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? Cómo encontrarle plata a burbas, a lo que siempre es un barrancón Cómo encontrar en la escena los besos que no me diste Cómo dejarme de ti si estás tan lejos Es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema es que no me gusta El problema no es el daño El problema no es lo que hace El problema es que lo vio El problema es que no me gusta Cómo dejarme de ti si no te tengo Cómo dejarme de ti si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca hubo Cómo encontrarle plata a burbas, a lo que siempre es un barrancón Cómo encontrar en la escena los besos que no me diste Cómo dejarme de ti si estás tan lejos 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 Las cuatro de acá ¿Hoy lo cumplís? Y pisadas de fuego a lenta Ojos lindos tenéis Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual ¿Alguien puede ayudar? Dame la mano ¿Vos sabés que me estaba entrando un poquito de frío? Y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro de acá Permítame descubrir Que detrás de sus hilos de clave Que los aeróbicos no saben qué tal Señora Señora Ponga la vida a los años Es mejor ¿Vos pensaste que te había abandonado? Ponga la vida a los años Es mejor Porque no te guste Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No tienes ni de repente Si usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud ¿Viste cómo te defendían todos allá? ¿Viste cómo te defendían todos allá? Pensaron que te había abandonado Señora de las cuatro de acá Usted no necesita enseñar su figura detrás de nuestro Su talento está en manejar con más cuidado el arte de amar ¿Qué dice? Señora de las cuatro, me hiciste regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos ensayos Deja marcas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar Señora, no le quites años a su vida Póngale vida a los años, que es mejor Señora, no le quites años a su vida Póngale vida a los años, que es mejor Porque no es usted, al hacer el amor Conociente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte No te lo hacía de repente Es usted la amalgama perfecta En tu experiencia y juventud Como sueño con usted, señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted Es lo que tengo que hacer, señora Para ver si se enamora Desde diez años, pero... ¡Venga! Ella se llama Marcela Tiene cuarenta y cuatro Y ella y yo necesitamos hacer las pruebas De la cosquilla en la panza A ver si la pasamos ¿Sí? Para Marcela y para todas las señoras de cuatro décadas Que andan por ahí ¡Señora! 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 Vamos a poner las cosas claras desde el principio Estamos aquí por tres razones La primera porque nos quieren La segunda porque queremos Y la tercera porque estamos para lo que ustedes quieran esta noche Ustedes mandan hoy Vamos a intentar hacer lo que ustedes quieran ¿Están listos para empezar? ¡Sí! Para todos aquellos que insisten a pesar de todo En mandar besos por teléfono Y caricia por teléfono Tengo una pregunta que hacerles ¿Qué hace el sexo en internet? ¡Sí! ¿Qué hace el sexo en internet? El pudor en la BD Que hace un Porsche en Tel Aviv Un pigmeo en un iglú Una duda en un gurú Que hace Frida sin sufrir Si así como quien no quiere la cosa Más fácil dispara rosas un misil que tú Quizás ¿Quién me manda a ser adicto de tus besos? Si la luna no es de queso Ni tu boca es souvenir ¿Qué hace un casto en un motel? ¿Qué hace un genio en un cuartel? ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Todo ese movimiento fue para una foto? Ponete otra vez Que a mí me toca ver la mejor parte Dale ¿Y qué estás haciendo tú? Si ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Subastando en el mercado besos tan improvisados Con despecho al portador ¿Qué estás haciendo tú? Dígame Subastando en el mercado besos tan improvisados Malgastando en cualquier cama Lo que se nos dé la gana Pa' vengarnos de los dos ¿Qué hace un lunes en verano? Un judío sin paisanos ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Un judío sin paisanos Me están pidiendo una canción que es de una época Hacemos una de allá, ¿sí? ¿Quién diría que el minky la mezclía? Esa no le gustó, ¿sí? ¿Quién diría que el minky la mezclía? ¿Podrían fundirse un día? ¿Quién diría? ¿Tú caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalía Y si la gente que tú y yo no hacemos compañía Por ser agua y aceite, qué ironía Si fuésemos iguales, qué apatía No tendríamos de qué hablar cada siguiente día ¡Diga, viña! ¿Quién diría, quién diría que son años Los que ya llevamos juntos el amar? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte Y que me aceptes como humano otra vez? ¿Quién diría, quién diría que son años Los que ya llevamos juntos el amar? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte Y que me aceptes como humano? Sé que te amo y que me ames es una ironía Qué bendición la mía Despertar junto a ti Cada día ¿Ya? ¿Qué otra faltó? Me tomo un café con tu ausencia Y le enciendo un cigarro a la nostal Le doy un beso en el cuello a tu espacio Vacío Vacío Le juego un ajedrez con tu historia Y le acarició la espalda a la memoria Seduciendo al par de zapatos azules Te olvidaste Y charlo de política Con tu cepillo de diente Con visión tan analítica Como cuando te arrepientes Dice Realmente O es la sombra que dibuja la cortina Realmente Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Si el recuerdo está conmigo ¡Otra vez! Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Si el recuerdo está conmigo Tú sigues aquí Sin ti Con mí ¿Quién está contigo? Sin y sin ¿Quién estás tú? Canciones que dejé, impresas en vinilo Sin radio y sin padrino Pedazos de una historia que se fue Si no las salvo yo, del cruel anonimato Del marketing y el no De archivos en bodegas de acetato ¿Quién las salvará? Viña, muchas gracias ¡Gracias! Y así comenzamos a despedir Acompáñame a estar sola A purgarme los fantasmas A meternos en la cama sin tocarnos Acompáñame al misterio De no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar sola Acompáñame al silencio A charlar sin las palabras A saber que estás ahí, yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo A abrazarnos sin contacto A ver tu sitio, yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar sola A compáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Solo con esta soledad A quererte sin decir sin las palabras A tocarte sin rosar Ni el reflejo de tu piel a contra luz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar sola Acompáñame a estar sola Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco mis recuerdos Para quererme un poquito Para quererme un poquito Sin quererte como quiero Para desintoxicarme de la paz Acompáñame a estar sola Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rosar Ni el reflejo de tu piel a contra luz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar sola Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si se siente perdido Digo que estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar sola Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rosar Ni el reflejo de tu piel a contra luz A pensar en mí para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar sola Acompáñame a estar sola La No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese pago Tuvo que ser yo, que vio el hombre tan solo y sin dudarlo Pensó en dos, en dos Yo estoy con una costilla, que se ha dado mi columna a verte Por verlas andar, después de hacer el amor hasta el tocador Y sin vocear, sin vocear ¡Venga, villa! Si se habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar Porque hay que estar en espacio, que historias en un bar En un bar, con generar, no es lo mejor que se puso en este lugar ¡Mujer! Que nos piden podemos, si no podemos no existe Y si no existe, alimentamos todos ustedes mujeres Y viene escrito Neruda, que habría pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes Ustedes son el machismo, ustedes al feminismo Ya al fin, la historia termina en par Hoy de pareja, vinimos y en pareja hay que terminar ¡Venga! Terminar, venga Si se habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar Habría que estar en espacio, que historias en un bar En un bar, con generar, no es lo mejor que se puso en este lugar Que nos piden podemos, si no podemos no existe Y si no existe, alimentamos todos ustedes mujeres Y viene escrito Neruda, que habría pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes mujeres Y viene escrito Neruda, que habría pintado Picasso Si viene escrito Neruda, que habría pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes mujeres Mujeres, lo que nos piden podemos, si no podemos no existe Y si no existe, alimentamos todos ustedes mujeres Lo que nos piden podemos, si no podemos no existe Y si no existe, alimentamos todos ustedes mujeres ¡Venga, se les quiere! Hasta siempre, gracias ¡Venga, se les quiere! ¡Venga, se les quiere! Nos quejamos un poco ¿Estamos pa' quejarnos o no? ¡Venga, se les quiere! 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 Por culpa de un milagro despistado Tú te fijaste en mí sin darte cuenta Encontré lo que jamás había buscado Y todo lo que fui se puso en venta Pude dejar pasar por un costado La dicha de ocuparme de tu tiempo De tu tiempo Yo no era para ti, siempre lo supe Y tú tardaste poco en darte cuenta Tú tenías la razón quien lo discute La calma no llegó tras la tormenta Yo que estaba curado de estos males Me tienes arañando tu recuerdo Tu recuerdo Comienzo a padecer lo equivocado Y agrego mi arsenal de cicatrices La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias felices Te quiero aunque te sueña demasiado No entiendo y pesa más que una montaña ¿Cómo es que un corazón invertebrado se quiebra por lo mucho que te extraña? ¿Cómo es que un corazón tan desahuciado Tener en cimas nuevas de esperanza Cerraste el telón y pa' otro lado Yo sin un espacio en tu mudanza Facturas de un milagro trasnochado Queda en bandeja lo que no merece No merece No merece No merece No merece Comienzo a padecer lo equivocado Y agrego mi arsenal de cicatrices La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias felices Te quiero aunque te sueña demasiado No entiendo y pesa más que una montaña ¿Cómo es que un corazón invertebrado Se quiebra por lo mucho que te extraña? Justamente ahora Irrúmpese en mi vida Con tu cuerpo exacto y ojos de asesina Tarde como siempre No llega la fortuna Tú ibas con él Yo iba con ella Dando a ser felices Por desesperados Por no aguardar el tiempo Por miedo a quedar solos Pero llegamos tarde De mi me viste Nos reconocimos enseguida Pero tarde Maldita sea la hora Que encontré Lo que soñé Tarde Tanto soñarte Y extrañarte Sin tenerte Tanto inventarte Tanto buscarte por las calles Como un loco Sin encontrarte Que iba uno de tonto Por desesperar Confundiendo amor con compañía Y ese miedo idiota De verte viejo y sin pareja Te hace escoger con la cabeza Lo que es del corazón Y no tengo nada contra ellos La rabia es contra el tiempo Por ponerte junto a mí Tarde La rabia es contra el tiempo La rabia es contra el tiempo La rabia es contra el tiempo Y no tengo nada Lo que es del corazón Y no tengo nada contra el tiempo Y no tengo nada contra el tiempo La rabia es contra el tiempo Que nunca apareciste, que nunca has existido Ganas de tocarte, ganas de rozarte De coincidir contigo y amarrarte en un abrazo De mirarte a los ojos y decirte bienvenida Y nos llegamos tarde, de bienvenida Nos reconocemos enseguida, pero tarde Quizás en otras vidas, quizás en otras muertes Y ganas de tocarte Y ganas de besarte De coincidir contigo y golpearte con un beso De fugarnos para siempre Sin ganosa De coincidir contigo y golpearte con un beso Si me dices que sí, piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no, puede que te equivoces Yo me daré a la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota Mejor dime que no, mejor dime que no Mejor dime que no, y dame ese sí como un cuentagotas Dime que no, pensando en un sí Y déjame al otro Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no, pero después dame un beso Dime que no, y le tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no, y arriba Y lánzame en un sí Camufla que no, clávanme una duda Dime que no, y le tendrás pensando todo ¡Eh! 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 Canciones que dejé Impresas en vinilo Sin radio y sin padrino Pedazos de una historia que se fue Si no las salvo yo Del cruel anonimato Del marketing y el no De archivos en bodegas De acetato ¿Quién las salvará? ¿Cuál nos faltó cantar? ¿Cantaron varias o cantamos todos ya? ¿Cuál? 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 Si se aprende a compartir Me enseñaste que los celos son traviesos Que es mitad falta de sesos y mitad inseguridad Me enseñaste a ser para que en libertad Me enseñaste que el amor no es una reja y que es mentira la verdad Pero fallaste en mi gurú Se te olvidó enseñarme que algo si no estás tú ¡Venga! ¿Cuál? ¿Cuál? Me enseñaste de todo ese No olvidarte Es de filosofía hasta como tocarte Saber que la prodigia como es cumplidor No son los mariscos sino el amor Pero no me enseñaste a olvidarte ¿O qué? Me enseñaste de todo ese No olvidarte Convertir una cara y ser una obra de arte Saber que los abogados saben un poco de amor Que el amor se cohibe en los juzgados Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte No me enseñaste a olvidarte Cabe un siglo en este martes por la noche, no es más que el peor dolor que se inventó. El espejo lanza dardos de reproche y empieza lo que ya se terminó. La esperanza se tiró por la ventana, el insomnio se quedó a vivir aquí, el ayer lo dejó pa' mañana y el mañana cuando esté yo ya me fui. No consigo respirar, aguantea desde el fin en que no estás. Caigo hasta el fondo del mar, arañando la burbuja en que no estás. Imposible respirar, el oxígeno se fue de este lugar. Te regalo esta canción desesperada, desabrida como lunes por la tarde. No consigo respirar, aguantea desde el día en que no estás. Caigo hasta el fondo del mar, arañando la burbuja en que no estás. Caigo hasta el fondo del mar, arañando la burbuja en que no estás. Caigo hasta el fondo del mar, arañando la burbuja en que no estás. Caigo hasta el fondo del mar, arañando la burbuja en que no estás. del mar, arañando la burbuja en que no está, imposible respirar, el oxígeno se fue. El oxígeno se fue. De este lugar. El oxígeno se fue. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.